Música Me siento a llorar, porque estoy herido. ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? ¿Quién en este mundo ha llorado? Si antes de ser yo, hubo mil labios. Más que no me gustó y le habló al oído. Para convencerla que ella se entregó por algún motivo. Música 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 Música